¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, yo soy Adrián y esta vez traigo un nuevo tutorial para aprender a tocar la canción de A Través del Vaso en Clarinete con Banda Los Sebastianes. Antes de comenzar no olviden darle like al video, suscribirse a mi canal y abajo en la descripción dejaré un link para que vayan directo a mi página de Facebook y den me gusta, ahí encontrarán el PDF de la partitura para todos los instrumentos y bien vamos a comenzar, esta canción está en tono de sol mayor, la escala de sol mayor es sol, la, si, do, re, mi, usamos fa sostenido y sol. Vamos a comenzar con el primer clarinete en el fuerte comenzaríamos de esta forma, sol, sol, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa, sol, si, la, la, sol, fa, do, si, la, sol. Voy a tocar esta parte para que vean las notas quedaría de esta forma, mi, mi, re, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, do, re, mi, sol, fa, fa, mi, re, la, sol, mi, re. Quedaría así. Este clarinete, do, do, si, do, si, do, la, sol, la, do, si, do, la, sol, la, do, si, do, la, sol, la, do, mi, re, re, si, la, mi, re, do, si. Ahora vamos con el primer adorno, el primer clarinete quedaría de esta forma. Re, mi, re, do, si, do, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, do. El segundo clarinete quedaría, si, do, si, sol, fa, sol, si, do, si, la, sol, fa. Metemos sol sustenido para llegar a la, quedaría así. Tercer clarinete, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, fa, fa. Fa natural para llegar a fa sustenido. El segundo clarinete, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa. Metemos fa natural para llegar a fa sustenido. El segundo clarinete, la, sol, la, sol, la, sol, fa. La, 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 do, do sustenido para llegar a re. Y el tercer clarinete, mi, re, mi, re, mi, re, do. Fa, 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 sol, sol sustenido para llegar a la. Vamos con el siguiente adorno, el primer clarinete quedaría de esta forma. Si, re, sol, fa, sol, si, re, sol, fa, sol, fa, re, mi, sol, fa, sol, fa, mi. El segundo clarinete quedaría de esta forma. Sol, si, re, do, re, sol, si, re, do, re, do, la, si. Mi, re, mi, re, do, re, do, re, do, re, sol, si, la, si. Re, sol, si, la, si, la, fa, sol, si, la, si, la, sol, si, la, si, la, sol. Posterior a eso se regresa a la introducción. Y ya para el final, el primer clarinete quedaría de esta forma. Sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, mi, re, do, la, si. Re, sol. Y el segundo clarinete, mi, re, mi, re, mi, re, do, do, si, la, fa, sol, si, la, fa, sol, si, la, sol, si. Quedaría así. Y el tercer clarinete, do, si, do, si, do, la, sol, fa, mi, do, re, sol, si. Y bueno, esto sería todo amigos. Espero les haya servido, les haya gustado. si tienen duda chequen la partitura escuchen la canción y bueno nos vemos en el próximo video